¿Tu activismo te ha traído problemas? Fíjate que hice hace poco un programa de televisión donde la periodista me preguntaba y yo le contesté sinceramente, digo, a mí no, o por lo menos yo no lo noto. Y fue muy curioso porque en ese programa yo hacía alusión a aquello que dijo Montoro, de que los artistas no pagamos impuestos y tal y cual. Te puedo jurar que se mide el programa y que a las dos semanas me llega una inspección de Hacienda. Después de muchas, ¿eh? Pero ¿tú crees que fue caos-efecto? Yo no lo creo, yo estoy completamente seguro. No tocaba esa inspección, no tocaba. ¿Por haberte metido con Montoro? Estoy convencido. Y yo estoy completamente convencido de que fueron a... ¿A por ti? A reventarme más de lo que me han reventado, ¿eh? Porque... ¿Por qué dices que te han hecho unas cuantas? Unas cuantas, no a mí solamente, a muchísimos actores de este país. Supongo que también en otros gremios, yo hablo del mío, hicieron un plan estrella y van a machete. Pero bueno, no quiero entrar mucho en esto porque... Bueno, no sé que... No sé que la semana siguiente te llegue otra. Vamos a dejarlo aquí. Que dentro de un año te esté hablando de una estación de metro ahí con los perros con cuatro cartones. No sé, 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 no sé. Gracias.